La Verde Palma Pero apareció un machete que acabó con su fortuna Oye tú que bailas, goza tu bailar Que para otro lado te lo has de llevar Oye tú que bailas, goza tu bailar Que para otro lado te lo has de llevar Estaba La Verde Palma platicando con la luna Y llegó una golondrina a dejarle algunas plumas Estas, hijo, te las dejo pa' que cuando te hayas ido A donde quiera que fueses, lleves el vuelo contigo Oye tú que bailas, goza tu bailar Que para mañana no estarás acá Oye tú que bailas, goza tu bailar Que para mañana no estarás acá Este va La Verde Palma platicando con la tierra Y llegó una mariposa De esas que andan por la sierra Te regalo de mis patas Con el que hoy he recogido Pa' que donde tú te vayas Crezca otro campo florito Oye tú que bailas, goza tu bailar Que cuando estés lejos te ha de acompañar Oye tú que bailas, goza tu bailar Que cuando estés lejos te ha de acompañar Estaba La Verde Palma despidiéndose del río Cuando vino un chupamirto Que salió del nido y trigo Te regalo esta canción Esta que te gusta tanto Pa' que si te pones triste Puede el canto más que el llanto Oye tú que cantas, goza tu cantar Que a donde te quedes lo podrás amar Oye tú que cantas, goza tu cantar Que a donde te quedes lo podrás amar Que a donde te quedes lo podrás amar Oye tú que cantas, goza tu bailar